Pablo Sorón, el es el embajador del gobierno boliviano ante las Naciones Unidas, presente en esta COP15 de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Pablo, antes que nada felicitarlo por el triunfo electoral del presidente Evo Morales, por una amplísima mayoría, que le otorga también una gran mayoría a nivel de la Cámara de Senadores, y preguntarle sus primeras impresiones al respecto. Bueno, yo creo que este es un nuevo triunfo democrático de una revolución profunda que vive Bolivia. No ha debido haber, con toda seguridad, en la historia de Bolivia, un movimiento y un líder que haya ganado tantas elecciones y referéndums como las que hemos ganado en estos cuatro últimos años. Y eso demuestra, sin ningún lugar a dudas, que el pueblo boliviano ha dicho basta a este modelo neoliberal, basta de grupos de poder oligárquico, y hay que emprender un proceso de cambio que parte de recuperar nuestros recursos naturales, nuestras empresas privatizadas y que permita lograr que los beneficios de las riquezas con las que cuenta Bolivia vayan fundamentalmente a los sectores más desprotegidos y más necesitados del país. Solón, ¿y qué implica que la Cámara, 25 senadores, 24, 25, tal vez alguno más, de un total de 36, sean del movimiento del socialismo, sean del partido gobernante, ¿qué podría suponer en los hechos en estos próximos cinco años? Durante estos cuatro años que pasaron, con mucha dificultad se logró una nueva constitución política del Estado, que ha cambiado hasta el nombre del país, ahora es un Estado plurinacional, y que es una constitución que plantea cosas como que el agua es un derecho humano, que los servicios básicos son derechos humanos y que tienen que ser garantizados por el Estado, que las empresas estatales tienen que estar en función de un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Todo este conjunto de normas constitucionales necesitan ahora aplicarse a través de leyes, y para esas leyes es necesario contar con, en algunos casos mayoría, y en otros casos dos tercios en el Congreso.